¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Díaz y acá mi compañero... El Mr. Scion. ¿Qué onda? Bueno, ahorita ya estamos dándole un inicio a nuestro tercer web show de piloteando al Mr. Scion y ahorita nos dirigimos para dónde, Jerry? Para Smartwax, en la ciudad de Inglewood. Bueno, el Jerry dice que Smartwax es el mejor producto para la onda de la limpieza y detallado de tu carro. Sí, porque yo he usado muchos productos y ya tengo 5 años con Smartwax y la verdad que es un producto que te deja con la boca abierta de tan fácil que es pausarlo y cómo te deja el carro bien limpio y todo. Es muy fácil. Bueno, es lo que dice el Jerry, pero ustedes obviamente lo tienen que calar. Si les interesa, pues se contactan con ellos. Es más, con el Mr. Scion. Contáctense y él puede proveer el producto. Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Vamos a ese Inglewood, ¿verdad? Simón. Vamos a Inglewood y vamos a ver qué onda y está Zen piloteando al Mr. Scion. Ahora vale. ¿Qué onda? Simón. Ya, ya, ya llegamos por ahí. Ey, esto es lo que no se debe hacer en el pinche carro, loco. No, no te preocupes, ¿viste? Llegamos por ahí. Por el ejemplo, loco. Ni modo, se me olvidó el bluetooth. Mira, ojalá nos molden, cabrón. No, 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 no te quite, güey. Cuéntale. Está grande el almacencito. Oh, sí, está pesado. Ok, vamos llegando aquí al Smartwax, al showroom y vamos a ver si es cierto lo que dice el J.R., que porque es el mejor producto, güey. We're going to show you why Smartwax is the best product to ever use in your vehicle. Check it out, guys. We're here at the showroom of Smartwax and Chemical Games here with our brother Jay. What's up, Jay? How's it going? How you been? Pretty good. How about yourself? Good, good. So why are you Smartwax the best? Why not Smartwax the best? Actually, I got a gentleman here to tell you all about that. All right. What's up, D? How you been? Good, dude. What's going on, man? Good, good. So why are you Smartwax the best? You know, in order for you to live a smart life, you know, we drink smart water. We drive a smart car. We even use smart foam. Why not use Smartwax to live a smart life? You're actually right on that one. Cool deal. So if you guys see, behind you guys, you guys see all the product that Smartwax and Chemical Guys is all born in the USA. So I'm a US citizen. Why shouldn't you try Smartwax? So check it out. We're about to show you a couple of products that they're actually dealing on right now as we speak. So come check it out. All right, everybody. So check out our products. We actually have smart polish, smart sealant, smart wax, smart details, waterless one, glass cleaner, smart leather, smart car wash, smart gel, smart carpet, and smart cleaner. All the products you need. So come out, check out our store. We're open seven days a week. And if you want any more information, Mr. Scion here. We'll show you the rest. Okay. Estamos aquí ya en el almacén, uno de los almacenes de Smartwax, y es aquí en un lugar se llama University. Es donde enseñan a la gente, entrenan a cómo trabaja este producto. Y a ver, Jerry, ¿qué es lo que me quieres decir? Me quieres convencer. Sí, mira. Aquí está un BMW 7 Series que vale $100,000. Y lo han traído aquí a Smartwax porque alguien le pintó el cofre con spray paint. Con pintura. Con pintura. Con pintura. Con pintura, con lo que pintan los cholos. Ahorita vamos a llamar a Greg para que mire que... Greg lo va a pintar otra vez para que te des cuenta que Smartwax es el mejor producto que hay ahorita. Para que mire... Con pintura. Hey, Greg, so... I don't believe in... Show him why Smartwax is the best part of California. This is why Smartwax is the best. Right here we got Smartwax. This is one of the best waxes in the world. It doesn't just protect, but it also cleans and shines your vehicle. It can remove anything like bird droppings, spray paint, even road tar. So we got some regular spray paint right here, some white. We're going to go ahead and spray it on the car. So as you can see, it's right on the vehicle. Now, this paint dries real quick. To show you how dry it is, we got a little bit of water right here. We're going to go ahead and pour it on the surface. There we go. It's very, very dry to the touch. Wait. I want to be sure. Hey, man. Perfect. So what we do with the Smartwax is we go ahead and place a little bit right on the surface. And this is just regular tissue. It's not a towel. It's nothing. We're going to just rub it into the surface very, very gently. And as you can see, it's taking off that spray paint with no effort whatsoever. And as it's taking off the spray paint, it's also cleaning and protecting the surface. So easy cake. And this could happen to anybody on Halloween or just your car is parked outside and some kids come by and spray paint it. Smartwax can take this off. And if it could take spray paint off, it could take almost anything off. What do you got to say about that, Javier? Hey, wey. Me convencieron. La verdad, no pensaba que iba a quitar esa chingada pintura ahí, pero man, look at that. As you can see, it takes it right off. Wow. Smartwax. Told you. Wow. Vamos saliendo de Smartwax y la verdad que he sorprendido. Si me sorprendió el hecho de que haya quitado esa pinche pintura del carro, man. Y si es pintura, eh, la verdad, era pintura. Es real. No, no, era, dije, eh, me van a cabulear, pero no. Si es cierto. Hey, if you guys notice, it was a piece of tissue. It wasn't a microfiber cell, it was just a piece of tissue, so. Smartwax is actually the best piece of tissue. Smartwax. Trust me, I've been using it for six years. You should give it a try. Smartwax. Yo, I just wanted to say thank you for the birthday shoutouts on Monday. It was my 29th birthday on the 29th of August. It means a lot to me. 870 something comments, a couple phone calls to my family and to my wife. I just wanted to say thank you. And thank you for the support. Always, Mr. Zion. Orale. Eso fue llegador, cabrón. Eh? Fue llegador eso. Que llegó, pues. Vamos, eso es llegador. Hey, bueno, ya aquí estamos ya a punto de entrar a DBA Customs. Vamos a llegarle a ver qué están haciendo. A ver cómo va con ese proyecto. Ustedes se recuerdan, la semana pasada pusimos el... Vimos un 300, están arreglando. Bueno, ahorita vamos a ver cómo está quedando. Están echando un candy. Ahí están los vatos. Ahí adentro. Ay, están contorreando. Ay. Parece que están comiendo. ¿Están comiendo los vatos? Bueno, vamos a... Hay que bajarlo para que... A ver qué onda. Bueno. Aquí vamos llegando ya con DBA Customs. Vamos a ver qué onda. Mira, los vatos están comiendo ahora. Parece que están comiendo... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Están comiendo hot dogs? ¿No se te antoja un Winnie, Javier? No, no. No, gracias. Provecho, güey. Eso es para ti. Está bien que ibas a venir y te hicieron preparar tu comida favorita. ¿Qué onda, locos? ¿Cómo andan? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bien, bien, eh. ¿Cómo va el proyecto? Ahí va. Ahí vamos. Míralo. ¿Y esta qué le hicieron a esta? Esta le hicimos Custom Paint. Le pusimos Bright White. Con la Black Stripe en medio. Y... Puro House of Color. Chimona. Sí, está suave. ¿Y qué le pasó a otro carro que estaban pintando el otro día? ¿El 300? Allá está adentro. Allá está ahorita en... 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 Oye, Jerry. Mira. Ay, ay, ay. No es por darte la desear, pero... Se me hace que... Te vas a enamorar de esto. ¿No te vas a sentar, eh, Javier? No, no, yo siempre trabajo parado. Ay. Así es que ya sabes. Qué fresa. Ok. So, check it out, guys. They're shooting the base coat on this 300. What else are they doing to it? We're getting it prepped up for candy. We're gonna paint this candy. We put the black base on it. Um, Leo's getting ready to, um, throw candy on it. Um, after that, we'll be, um, putting, um, clear on it. We'll have a nice, um, a nice finish on it. In order for the candy to work, you gotta throw a base, a black clear, a black base, right? So we could give it a different, um, a different, um, tone. Brighter, darker. You know. It's very important. Yeah. Whatever you put it in the bottom, you know, you could go silver, black, depending on the, on the tone. Hey, eso es algo que, bueno, yo no tomo mucha experiencia en donde las pinturas, pero no sabía que tenías que ponerle un color más oscuro abajo, wey. Pa' que te de un tono más, um, pa' que te de un tono más, ah, moscuro. Más chingón. Más chingón. Ok. Bueno, oye, ¿qué fue? ¿A qué se debe los mentados de comida favorita de Jerry ahorita con los weenies? Pues ahí ya tenemos hot dogs preparados ya ahorita, listos. Sabían que venías, cabrón. Me hizo más de que tú quieres el weenie, wey. No, no, no. Es una competición. A ver quién comía más hot dogs. Oh, sí? Pero tú te quiso entrar en él. No, le sacaron. Nadie quiso entrarle, no, wey. Nadie quiso entrarle con ese wey. Cuidado con el weenie, eh. Check out this SRT with a sick ass white with a jet black. Nice red stripe, this looks sick. Got some other cars over here. Check out this Silverado, they painted the reels. Red, black, this looks hard. Check out this QX56, maldito orgullo with the sick ass candy. Woo, that's just hot. This one's sick too, this is like a root beer or something. El único lugar que hasta el momento nos van a decir la comidita toda madre que mi compa es. Se nota que aquí sí los quieren, wey. Sí, loco. Pero no sé qué nos quieren decir con el weenie. Mira, préstame esa banda. ¿Cuál quieres, Jerry? Este te voy a dar. El que sea. Mira. No, espérate. Chequen. Lo que se va a comer es el chingado, Jerry. ¿Y aquí? ¿Te lo sirvo yo? Para mí me encantan de dos. Dos. ¿Doble? Ah, wey. Ah. Jajaja. Aprovecho. Aprovecho, Jerry. Vámonos. No, pues acá uno. ¿Qué es eso, wey? ¿Cuál quieres, wey? ¿Esto qué es, wey? Es salchicha, wey. Es salchicha, wey. Aquí estamos viendo ahorita a Leo que está tirándole ya el color rojo. Pero esto no es rojo normal, ¿o? No, esto es un candy, pero como lleva dos capas, o varias capas, ¿no? Simón. Entonces no se aprecia al cien. Pero vamos a tener que volver a ver cómo va a quedar este carrito, porque ya tenemos la incertidumbre de cómo va a salir. Ya para poderlo apreciar mejor. ¿Cómo lo ves, Jerry? Sí, no, esta chingadera va a quedar impresionante, la verdad. A ver, vamos a ver si podemos captar. Ok, Jerry, ¿qué piensas del carro, wey? Esto va a ser increíble. No puedo esperar a la próxima semana, wey. Por cierto, gracias porque nos dieron chance el día de hoy a grabar un poquito, mostrar de lo que va a quedar este carro. La verdad, estamos con la inquietud de saber qué onda. Próxima semana, chequen, vamos a tener una sorpresa para ver cómo quedó y vamos a ver si es cierto. Así que ustedes son los que van a decidir. ¡Dale! ¡Vámonos! 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 Y bien, Rosner, bueno, ya terminamos, ya aquí ya nos vamos a la casita. Esperemos que les haya gustado. La próxima semana seguiremos con otros ejemplos ahí de piloteando al Mr. Scion. Y les quiero dar los saludos a un compadre que se llama Juan Camanei de allá de Bakersfield Nocturnal, a todos los de Albuquerque, a Parranderos Car Club, a todos los demás. Saludos y pues ahí los miramos para el miércoles que viene. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Vámonos!